Obra de Fabiola Campos Morales, que fue adquirida por Ariel Farías. Agradecimientos para Ariel por apoyar el arte sanantonino. Acá tenemos formato pequeño, marcianitos, paisajes costeros de Flor Soiza Robledo. Trabajos a Crochet, Cactus, Corazones, Ojo Turco, de Isabel Soiza Quirós, su jardín de Cactus a Crochet. Flor Soiza Robledo, formato pequeño, Ivonne Fuentes Guzmán. Y les recuerdo que todavía se pueden acercar. Regale arte y participe en el concurso.